Damián Rivera vive en Melbourne, Florida, a donde se mudó huyendo de los estragos del huracán María, tras presenciar lo inimaginable. Gente muerta en las casas, gente sufriendo en los hospitales. Han pasado dos años, pero Damián tiene un sueño que se repite. Escucha el rugido del huracán María. Aquello era horrible, que yo sonaba como si fuera un león en la selva. Damián no tenía nadie y tuvo que enfrentar el huracán solo. Él recuerda que se aferró a una fotografía de un ser querido que había fallecido y pensó que ya era el fin. Él contempló el suicidio. Hoy he tratado de mi esposa. Le digo yo, no quiero esta vida. Y fue precisamente una de sus hijas quien lo salvó. Si yo me hubiese quedado en Puerto Rico, yo hubiese muerto. Que salí de allí, para aquí, para Florida con mi hija. Ahí empezó la vida mía de nuevo. Y cuando creía que la angustia era cosa del pasado, sus fantasmas volvieron a perseguirlo. Cuéntame, ¿cómo te sentiste en ese momento y qué más pasó por tu mente? Pasó por tu mente como la película de María. La terapeuta Denise Centeno nos contó que ante la amenaza del huracán Dorian, ha recibido muchas llamadas de personas que, como Damián, viven con el fantasma de María y ahora han entrado en pánico, algunos, hasta el punto de contemplar el suicidio. Tú quieres salir del problema. Tú tienes un dolor tan y tan grande y tú tienes un problema tan y tan grande y un dolor tan grande que tú quieres que eso se acabe. Y la forma de tú acabarlo, pues, lamentablemente, quitándote la vida. Aquí en esta parte de la Florida ya se ordenaron las evacuaciones obligatorias y mañana cerrarán los aeropuertos. Damián se refugiará con su hija en espera de los embates de este fenómeno natural. En Melbourne, Florida, Bill Matarazona, Univisión. Univisión.